Hacerte este llamado a dos tipos de personas, a esa persona que nunca ha conocido a Jesús el Señor. Dice la palabra del Señor que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Yo quiero presentarte al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret. Él quiere y tiene muchas bendiciones para ti, pero Él quiere entrar a tu corazón. Yo me quiero también dirigir a otro tipo de personas que un día recibieron a Jesucristo y por los afanes, por las luchas, dejaron de buscar el rostro de nuestro Señor. Quiero decir que allí donde tú estás, tú hagas una oración y le dediques estos pensamientos a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, ve Moisés, ve y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Ve porque el gran yo soy te manda. De Él te estoy hablando. Recíbelo como Jesús, como el nombre que se le dio a la iglesia ahora, a la iglesia de Jesucristo. Haz esta oración y por favor repite conmigo, con todo tu corazón. Dile Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Señor Jesús, yo confieso que tú moriste, pero resucitaste y estás vivo. Vives por siempre y porque vives, yo también vivo. Límpiame y cúbreme con tu sangre preciosa. Porque yo, Señor, quiero servirte. Porque tampoco quiero caminar sola más. Y si tú un día hiciste una oración como esta, vuelve al hogar. Señor, Jesucristo está aquí esperándote. Vuelve al hogar. Vuelve a decirle, Señor, yo me alejé de los caminos, pero ahora vengo y dedico mi vida otra vez a ti. Cúbreme con tu sangre preciosa. Cúbreme, Señor, porque si tú me cubres con tu sangre preciosa, espíritu de muerte no entrará. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahora ya no eres solo una creación, eres una hija y un hijo de Dios, el Todopoderoso. Amén. Y el nombre de Jesús. Mira, qué bendiciones cuando uno recibe a Cristo en su corazón.